Yo, 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 yo Preparado, colores pa' tu mente En tu papá del psycho armado Porque muy duro se presenta En un día futuro y se forma el caos No podréis parar el motor de un M3 Mientras los controles estrenan Corrupción y el poder congelado Que, que, nada suficiente De este a oeste se oye SOS por todos lados Entre ruidos de excavadoras Se escucha de todo Menos lo que de verdad importa Mientras el son de los billetes Se hace notar más que cualquier cuenta atrás Ahora explota tu talento No tus pensamientos Ajenos a esta obra Roban tus frutos y tus alimentos Yo no te vi por allá en mi comienzo Mi mente viaja cientos de kilómetros en el tiempo No veo nada nuevo Entro en un bar, observo A los mismos pejibes Deja absorbiendo sin freno Hasta la última gota de los recursos de este suelo Entonces cuando caen al vacío Y yo regreso más grueso Para prender todos estos a hueso Quítate de en medio Empresarios sentados flotando en el gobierno Los tengo a sueldo porque se compren con dinero Pero preparados colores pa' tu mente Soy papá del psycho armados Porque muy duro se presentan los días futuros y se forma el caos No podréis parar el motor de un M3 Mientras los controles esté la corrupción y el poder congelado Que nada suficiente de este a oeste se oye ese o ese por todos lados El mal se forjó Como lejanía Sincero, malefico Se formó un conjuro Descubro que el día nuevo es otro Que ha nacido sin control Como queríamos nosotros Y que aún es mejor Sé sincero como el mal Si ha caído el cuchillo a ti te va a clavar Obreros a cavar, a forjar Un mundo subterráneo más allá De este largo mar Es el principio o lo ofrenda como sacrificio Es el inicio, lo vascaen por el precipicio Diablos del vicio vuelan sobre tu edificio En un mundo gobernado Por anarquías De hierro alimentados De sangre fría No como reptiles, no como anguilas Ni muerdo animales débiles por empatía Una nueva actitud con nueva tecnología Afecta en este plano de un sistema sin avería Que lo vería operativo Gritos en el aire Aparte misterio como timbo La sombra ha ocultado a todo aquel que esté vivo Obreros a cavar, a forjar Un mundo subterráneo más allá De este largo mar Obreros a cavar, a forjar Un mundo subterráneo más allá De este largo mar ¿Qué? ¿Cómo quiere usted aguantar? Si el poder Eso es pura política Hay que joder Para salir de aquí Ya lo diré Así llegará nuestro fin Conspiración Del puto enjodido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!